Un día como hoy se cumplen nueve años del último ascenso del club atlético San Martín de San Juan a la primera división de fútbol argentino. Una tarde tan calurosa como la de hoy en la cancha de San Martín. El equipo sanjuanino enfrentaba un compromiso muy importante y tenía que ganar. Si ganaba, entraba entre los cinco que correspondían a esa zona que ascendían a la primera división del fútbol argentino. Era la tercera vez que San Martín estaba a punto de ascender y finalmente logró el ascenso. ¿Qué ponemos primero, el gol o recibimos al invitado? Lo recibo al invitado que en ese momento además era el capitán de este equipo y hace un par de días coincidentemente anunció su retiro de la práctica activa del fútbol. Estoy hablando de Luis Sardente. Hola Luis, bienvenido. Un gustazo verte. ¿Cómo andás? Buenas tardes. Hola, ¿qué ha ido? Buenas tardes. Bueno, ya listo para arrancar el nuevo camino. ¿Dejar el entreno de todos los días como arquero de fútbol profesional y dedicarte ya a la coordinación del fútbol en San Telmo? Sí, ya está. Ya arranqueó. Ya arranqueó. Fue rápido. Fue rápido, pero bueno, llegó una posibilidad muy linda que siempre anhelé después de ser futbolista, tratar de estar ligado al fútbol y bueno, ahora llegó la posibilidad de ser, en este caso, director deportivo y estudió para eso. Así que es algo que no tuve ni que pensar. ¿Cómo te encuentra tu retiro de la práctica activa a este paso para el cual te viniste preparando en el último tiempo? ¿Cómo estás? ¿Cómo es esto de haber tenido la oportunidad de vivir muchos años en San Juan? De hecho, volviste a Buenos Aires, pero viviste mucho tiempo en San Juan, te radicaste en San Juan, tus chicos iban a la escuela en San Juan, compartías amistades en San Juan. ¿Cómo es este volver, volver a casa en una nueva función ahora? Sí, es raro, es raro. Yo nunca pensé que me iba a ir a San Martín, ¿no? Yo pensé que ahí iba a terminar mi vida como futbolista, pero bueno, no fue así. Entonces he buscado otros rumbos, estudiante Río Cuarto, Bupa Unido, San Telmo, Cañeras, este último paso. Siempre tratar de seguir ligado al fútbol y tratando de ser yo, ¿no? Entonces, estoy en esta última etapa, en lo personal, no fue buena, porque no he tenido un buen rendimiento y, bueno, no he tenido esa posibilidad, que ya lo veníamos hablando y sería ahora, que es difícil, difícil de tomar la decisión, porque fueron 22 años de jugador profesional y eso cuesta mucho, pero bueno, asimilándolo de a poco, pero lo más importante es que estés enfocado en un proyecto serio y de eso hay que valorarlo y estarlo con todo. En algún momento, recuerdo en la infinidad de notas que hemos hecho en todo este camino, que dijiste que tu padre, que te había marcado mucho en la vida, mencionó aquello de que encontraste tu arco en San Juan. Juan, ¿cuánto reflejó aquella frase a que hoy, a la distancia, San Juan siga siendo tan importante en tu vida y tu paso por San Martín, definitivamente? Va a ser siempre de por vida mi lugar en el fútbol, ¿no? Yo cuando llegué hasta Martín, y en esa época que yo no estaba jugando, mi viejo siempre me insistía de que me quedara ahí, que él me había recibido con abrazos abiertos, me había valorado estas cosas, entonces lo disfrutí. Bueno, después de eso fueron calzados nueve años, ¿no? En San Juan y es muy lindo, ¿no? Bueno, hasta el día de hoy, que he anunciado mi retiro, toda la gente de San Juan me mandó mensaje de agradecimiento, y esto es un reconocimiento muy lindo para cada ser humano, y es lo más importante que no, más allá de ser jugador de fútbol, creo que el respeto que me dieron en San Juan, el cariño, es algo único, y bueno, por algo también mi vieja está viviendo en San Juan, mi mamá está viviendo en San Juan, el día de mañana que yo no esté más jugada al fútbol, y no tenga la posibilidad de trabajo, también nos vamos a ir a vivir en San Juan, entonces, nos quedamos muy adentro, ¿no? Esa definición, esa decisión personal, familiar, que estás contando, de vivir en San Juan, la tomaste hace muchos años, no es una cuestión de ahora. No, además vos me hiciste la nota y yo le dije a vos que me iba a radicar en San Juan, que mis ciudadanos va a ser San Juan, entonces, lo sigo pensando, pero bueno, tal vez la vorágine del fútbol como es, en estos últimos años, después de que me fui de San Juan, he estado de provincia en provincia, me ha tocado estar dos veces en Buenos Aires, en Corrientes, en el cuarto, entonces, es difícil, es difícil la vida del futbolista, entonces, yo creo que mis hijos tienen que, primero, tratar de estar bien, y después, obviamente, que se tienen que aferrar a un lugar, y nosotros, pero eso te vamos a decir que sea San Juan, después de que yo pueda afianzarme ahora en este cargo, y yo pueda tener mi recorrido como director deportivo, o sea, incluso también, porque así yo soy director técnico, entonces, la idea es que mis hijos y mi familia estén en San Juan. Luis, en este momento tan particular que vive el fútbol argentino, siendo campeón del mundo a nivel selecciones, con estas situaciones que hicieron en Copa Libertadores con Boca, con este desmadre que hay, con el tema de los campeonatos que se están disputando y hay cambio de reglamento, equipos que van a descender, después no descienden, torneos federales, amater, en realidad regionales amater, que son gigantescos, solo cuatro ascienden, ¿qué opinión te merece en tu trayectoria de futbolista profesional y hoy ligado de otra función, este presente del fútbol argentino, visto desde la óptica del arquero, que tiene un panorama totalmente distinto al que podemos tener nosotros? Sí, a mí lo personal siempre me gusta el orden, ¿no? Me gusta el orden en todo sentido. Y en este caso, en el fútbol argentino, creo que hay que tener un orden, creo que el formato del juego, de la vida, tiene que ser uno desde que se inicia el torneo hasta el final, que va hasta quien se va hasta el defenso, el que sea campeón bien merecido lo tiene, el que sea reducido también, y no ir cambiando porque creo yo que también está mal visto, ¿no?, desde el mundo hacia el fútbol argentino, que hoy en día es el campeón del mundo, entonces, que van a estar mirando de todo el mundo y ver esto, creo que no lo hacen tan prolifo como queremos todos, pero bueno, hoy en día el fútbol es así, se maneja de esta manera, siempre hay que respetarlo, ¿no?, como se respeta en cada institución, en cada hogar, en cada lugar público donde se rige un orden, o se rige un compromiso, su manera de manejarse dentro de un lugar, entonces creo que eso lo está manejando de esta manera, piensan que es lo conveniente, hay que aceptarlo, pero solo en lo personal, como te digo, me gustaría que sea todo ordenado y que no a mitad del torneo vaya cambiando. Del plantel, aquel del ascenso, del plantel de todos los que te tocó compartir acá en San Juan, ¿cuál es el que más recordás y por qué? En 2014 teníamos un plantel impresionante, pero yo que teníamos los mejores jugadores y tenía este plantel, ¿no? Estaba en nuestro gusto, Mauro Abogado, Cristo Maravici, Ramiro López, Figueroa, que estaba en un gran nivel, creo que este plantel a mí me marcó mucho, ¿no? Porque, no sé si saben, no estábamos unidos, era un plantel dividido, pero lo importante es que entrábamos adentro de la cancha y todos nos destacábamos para dar el 100% sobre San Martín y creo que bien merecido por ese ascenso porque estábamos todos unidos dentro de la cancha y lo más importante fue que pudimos lograr el objetivo. Y además, en aquel momento, recuerdo, al momento de consumar aquel ascenso, las declaraciones del Yagi Forestelo diciendo me voy y la reproducción que tuvo esa palabra de Forestelo, de Slavuzky, que dijo, no tenía idea, creo que era presidente en ese momento Pablo Slavuzky o vice, no lo recuerdo, bueno, siempre estuvo ahí en la directiva. Y era algo de lo que terminás de marcar, era un equipo raro, pero que a la hora de asumir el compromiso dentro de la cancha generaba que los hinchas apoyaran y generaba buenos resultados que le terminaron permitiendo ese tercer ascenso, ¿no? Una plática que hasta el cuerpo técnico del Yagi se disteció. Ese fue el último cuerpo técnico que tuvo Yagi desde hace años y se está disteciendo. Fue un año rarísimo, rarísimo para todos, ¿no? Como te digo, había grupos de amigos en el plantel y se notaba, se notaba que no estábamos todos unidos, pero sí dentro de la cancha, que al fin y al cabo es lo más importante. Claro, claro. Sí, sí. Teníamos un gran técnico, un gran técnico que supo llevar al plantel de la mejor manera hasta el último momento. Me acuerdo un día antes que hice una reunión y me dijo, tenemos que ascender porque esto se va a toda la misma, se va a dar un solo parada, ¿no? Pero se va a todo el parazo y, bueno, creo que lo llevó muy bien, lo hizo muy bien y, bueno, creo que logramos un objetivo que para el club era muy anhelado. Bueno, Luis, gracias por compartir este ratito con nosotros, el cariño y el afecto de siempre. Disfrutá de este momento, en este cambio de vida. No sé si va a cambiar tanto, pero bueno, al menos no vas a tener la obligación de ir a entrenar vos, sino de estar atento al trabajo que vas a desarrollar. Y bueno, cuando estés por San Juan, hay un café pendiente, lo tomaremos cuando llegue el momento. Ahora estamos en controles diferentes, cargos diferentes, antes de entrenar a dos horas y me iba a dormir a su casa. Ahora nos seguimos laburando durante todo el día, pero es algo lindo, tengo una pasión extra por el fútbol, entonces, a tratar de darlo mejor. Muchas gracias por esta posibilidad y bueno, cuando estemos en el confronto, vamos a ver. Bueno, gracias Luisito, abrazo enorme. Gracias, muchas gracias. Luis Ardente, a ellos.